¿En quién o en qué crees tú o creo yo? ¿En quién o en qué tienes tú tu esperanza? ¿Quién o qué te da sentido a la vida? ¿En quién o en qué te apoyas en tu lucha diaria, en tu entrega diaria? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Quién o qué es lo más importante para ti? No vaya a ser el placer o el dinero o el poder, la comodidad, la buena comida, la buena bebida. Muchas veces, si te pregunto, me dices, son mis hijos. Porque, gracias a Dios, nuestra vida en Guatemala está muy centrada en la familia. En ese sentido, somos una nación muy sana. Podemos sentirnos orgullosos de este aspecto de nuestra vida y de nuestra existencia aquí. La familia, para muchos, muchos dirán, es lo más importante. Pero por ahí se pueden insinuar otras distracciones a quien sigues, a quien das importancia realmente en tu vida. Tienes tu ídolo de fútbol, ¿verdad? Tu Messi, tu cristiano, tu no sé quién ahora será el nuevo. O una actriz de cine, de la farándula, de la telenovela. Hace poco murió el famoso actor francés, Alain Delon, que era el ídolo de los años 60, 70, 80, 90. Todavía actor francés, muy guapo, que tuvo muchos amantes en su vida. Nunca fue feliz. Ah, después vino Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y no sé quién es el de hoy, pues, algún actor, actriz, nuestro ídolo. Pero, en fin, ¿en quién o en qué pones tu esperanza? Que crees Einstein, la ciencia, eso va a dar el sentido último de la vida. Que creo yo en la evolución, creo en Einstein, creo en Netanyahu, creo en el Bitcoin, Creo en el dinero, creo en mis inversiones, creo en mi carro, último modelo. En mi helicóptero, en mi yate. Tristemente, una tragedia de yate, con gente muy rica, riquísima allá en Sicilia, está en las noticias. No sabemos, les pegó una tempestad y cataplum. Con todo, y su yate, último modelo de lujo. Ahí se perdieron sus vidas. Triste, oremos por ellos también. Frente al dolor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo sobrellevar esta cruz? Como decimos, ¿quién me ayuda a llevar mi cruz? No creo que sea un actor o un futbolista. No creo, puede ser. Frente a la gran incógnita de la muerte, ese que queriendo sin querer, normalmente tenemos algo de miedo, miedito. No sé, tú eres de los valientes, no sé. Pero es un desconocido. Como dice Shakespeare, ¿verdad? Ese lugar, ese camino desconocido, donde nunca vuelve el viajero. Eso, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro evangelio de hoy, perdón, nuestro evangelio de hoy con ustedes. Paul Pablo Lennon, tu pobre guía de siempre, el evangelio de San Juan. El domingo 21, creo que es el tiempo ordinario para los católicos. Aquí, ¿dónde estamos? 25 de agosto del 24, sí, evangelio de San Juan, que hemos ido meditando, capítulo 6. Aquí estamos en los versículos 1 y 55, y luego 60 a 69. Yo solo me voy a quedar en el versículo 69. ¿Qué vamos a leer? Vayamos al grano. Diálogo que crea, porque aquí Juan se vuelve como creativo, como escritor, y crea este diálogo entre los judíos y Jesús. Una disputa, un argumento, una discusión, para hacerlo interesante, ¿no? Porque Juan quiere explicar qué es esto de que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo, mi persona, repito, mi persona es pan para comer, para hartar el hambre, para sostenerte en la vida. También es un pan que da sentido, es un pan que da sabor a la vida. En eso, algún escritor dijo, muchos han dicho, un cristiano no puede ser una persona triste. ¿Por qué? Por el pan de vida, el pan de la vitalidad, el pan de la fuerza. Hasta ahí vamos, tratando de entender esto. Es todo un capítulo que se puede meditar toda una vida sin captarlo completamente. Pero en esto voy a quedarme hoy en la palabra de Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? A quien llamarán después Pedro, que es piedra, que es kefas en griego, en el santo evangelio, en su idioma original, roca. Esa persona en quien siempre pensamos, que es la clave de hoy. Desde entonces, muchos de los discípulos se echaron para atrás, ya no querían andar con él. Quizás esas multitudes ya se van disminuyendo. ¿También ustedes quieren dejarme? Simón respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es en qué me apoyo yo. Les invito. Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nadie más. Ningún actor, ningún político, ningún filósofo, ningún nadie. Tú solo tienes palabras de vida eterna que da sentido a mi vida desde ahorita.